Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos hoy a un vídeo más de MyHeroUltraImpact Antes de empezar con este videito en el cual volveremos a hablar de los héroes de World Heroes Mission Quería daros las gracias por el apoyo en el vídeo de ayer Sé que hay bastante hype por estas unidades y lo demostrasteis Así que muchas muchas gracias por el apoyo en el vídeo de ayer Os pediría lo mismo, de verdad, gracias, gracias mil, pero que mil gracias Y os pediría, insisto, lo mismo, que le deis like al vídeo, que lo compartáis Si os gusta lo que estoy haciendo y si queréis más contenido del jueguito Pues solo tenéis que suscribiros, que es totalmente gratuito Así que sin más, vamos a revisar unos cuantos detalles que nos ha dejado Bandai Para hacernos una idea de cuándo creemos que van a llegar los héroes de World Heroes Mission Esto no está confirmado, de hecho ya sabéis que no deberíamos por qué tener saber O sea, por qué saber, perdón, el hecho de que los héroes de World Heroes Mission están cerca Pero, bueno, la comunidad unida jamás será vencida y nos enteramos de este tipo de cosas No nos ayudan absolutamente para nada porque nos vamos a pegar una estampada igual Pero bueno, es lo que hay, por lo menos sabemos que es lo que está llegando Por eso os estoy recomendando en los últimos vídeos y en los últimos directos Que ya sabéis que hago directos todos los días en Twitch Lo tenéis ahí abajo en la descripción Que no tiréis ni un solo diamante Yo no soy un buen ejemplo, ya sabéis que esta es mi cuenta secundaria, por así decir Y en mi cuenta secundaria estoy centrándome, o estaba centrándome en sacar villanos Y aparte, una cosita que seguramente veréis esta tarde también Así que, insisto, estad atentos al canal Pero bueno, Bandai no quiere que sepamos esto, pero nosotros nos estamos enterando Igual ayer os subí un videito en el cual nos decían que estaba prácticamente confirmado Que los héroes de World Heroes Mission están a la vuelta de la esquina Estamos a 21 de febrero ¿Qué me diríais? ¿Qué me decís? Si os digo que los héroes de World Heroes Mission llegarán antes de marzo A mí me da mal rollo Pero es bastante probable Así que, insisto, vamos a revisar las pistitas que nos está dejando Bandai sobre el mantenimiento Nada nos da a entender que el mantenimiento vaya a ser para meter a los héroes de World Heroes Mission Pero nosotros lo sabemos A nosotros no se nos escapa una ¿Por qué? Porque estamos suscritos a este canal Suscribidse, cojones Así que, vamos al lío Vamos directamente a las noticias De donde sacaremos siempre un montón de información Ya sabéis que aquí están todos los eventos, etc Y tenemos el apartado de All El apartado de eventos Y el apartado de mantenimiento El apartado que nos interesa más, por lo más general Es el de mantenimiento Bueno, en este caso, es el de mantenimiento ¿Qué es lo que pasa? Que en este apartado de mantenimiento No hay lo que estamos buscando Sino que está en el apartado de All Aquí en este mantenimiento Lo único que hicieron, pues bueno Fue modificar un poquito Algunas mecánicas de los personajes Y ya está No hay mucho más que Pequeños bugs, ¿no? Del inicio del juego Pero si nos vamos a All Y vamos a la tercera noticia Veremos que hay un mantenimiento programado Este de por aquí Del día 24 de 2022 El día 24 de 2022 Tenemos un mantenimiento Que empezará a las 12 horas japonesa Recordad esto Hora japonesa Que si lo voy a mirar ahora mismo 12.00 Hora japonesa A ver si se escribe Creo que no La hora japonesa son las 4 de la mañana Aquí en España, ¿vale? Aquí en España, en Valencia Ahí es donde vivo yo Serían las 4 de la mañana La hora en la que empezaría el mantenimiento Y nos comeríamos 4 horas de mantenimiento Hasta las 8 ¿No? ¿4? 6 horas de mantenimiento, ¿eh? 6 pedazos de horas de mantenimiento Algo gordo Van a meter, ¿no? Hostia, 6 pedazos de horas de mantenimiento Pues desde las 4 hasta las 10 de la mañana Que el juego estará totalmente cerrado Para, ojo Update Es decir, modificarán la aplicación Esto no suele ocurrir muy a menudo Esto, por si no lo sabéis Lo que viene a ser Modificación de aplicación Viene sobre todo cuando meten algo gordo ¿Vale? Cuando tienen que meter algo Que no estaba dentro ¿Y qué no está dentro? Los héroes de World Heroes Mission Así que es bastante probable Y aquí tenemos una pequeña pistita Preparación para el nuevo evento Que no nos dicen absolutamente nada Para el siguiente evento También adición de nuevos level up ítems No sé a qué se referirá con esto La verdad es que me parece Una auténtica maravilla Y algo totalmente necesario Porque una de las cosas Que estoy teniendo problemas A la hora de De subir los personajes de nivel y demás Es obviamente Que tenemos poquitos level up ítems Y yo creo que hacen falta Con lo cual el hecho De que vayan a meter nuevos level up ítems A mí por lo menos me hace Muy pero que muy feliz Y espero, pues bueno Que se puedan actuir de una forma Relativamente sencilla Ya iremos viendo como Por cierto, creo que Creo que os he pegado Un pequeño spoiler No sé si Seguramente no me acuerde Pero intentaré censurar Esta parte del vídeo En fin Como os mencionaba Adición de nuevos level up ítems Lo cual me parece Una auténtica maravilla Posiblemente de las mejores noticias Que pueda haber Y aparte Lo último Nuevas modificaciones de interfaz No sé exactamente En qué consistirán Estas modificaciones Pero van a ser modificaciones De interfaz Como siempre No podremos entrar Mientras esté el mantenimiento Cuando el mantenimiento Concluya Podremos Descargar la nueva aplicación O descargar la nueva versión De la aplicación Y poder jugar Sin ningún tipo de problema Así que Sin más Este sería el mantenimiento Que está programado Para este día 24 De 4 a 10 De la mañana Hora española Luego cada uno Que haga sus conclusiones Y que haga sus conversiones Importante tener en cuenta Que el evento De las féminas El evento Del Protect the Desert De las chicas Estaba a punto de terminar De hecho se acaba En nada más y nada menos Que 15 horas Este evento acababa El día 22 Yo pensaba seriamente Que con la desaparición De este evento Podría entrar Ese evento De World Heroes Mission Sin embargo Hasta el mantenimiento Nada nos da a entender Tal cosa El evento va a terminar Un poquito antes De lo que termina El banner Porque si no lo sabéis El banner termina Antes Que el banner Perdón, después Y el banner termina Justo ese día El día 24 No, 25 Lo quitan el día 25 Pues oye El banner va A convivir Con el otro banner El banner va a convivir Con el otro banner Oye, pues No entiendo muy bien Esta razón Pero ya nos daba a entender Que cuando desapareciese O cuando estuviese a punto De desaparecer este banner Aparecería uno nuevo Obviamente Esto pasa en absolutamente Todos los juegos Te quitan un banner Te meten otro Y en este caso Nos quitan el banner De Negire Que ha sido un completo Desastre Un completo fiasco Un, como decirlo Una basura En el sentido de que Absolutamente mucha gente Ha tenido que tirar Una auténtica barbaridad Porque merece la pena De verdad Os lo he recomendado Desde el primer día de juego Y os lo sigo recomendando Lo mejor que podéis hacer De verdad Lo mejor que podéis hacer Si aún no habéis empezado a jugar O incluso si habéis empezado a jugar Pero no tenéis a Negire Lo mejor que podéis hacer Es hacer error ahora Hacer error ahora Sacar vuestros Dos, tres URs En el multi de inicio Y en el primer multi Sacar a Negire Y parar Y ya está Primer multi Negire Y paras Eso es posiblemente La mejor El mejor escenario En el que te puedas plantear Estar de cara a la collab Que nada te garantiza El hecho de que luego Llegue la collab Y te salga bien ¿Por qué digo esto? Porque la collab Creedme Que va a ser Un imán Y básicamente Una barbaridad De re-rolls Por parte de la comunidad ¿Por qué? Porque esos héroes No vuelven Y os lo sigo recomendando Yo seguramente también Teniendo en cuenta Que mi cuenta secundaria Se ha convertido En lo que se ha convertido En una pedazo De bestia Pero que de bestia No descarto Ni muchísimo menos Que mi cuenta principal Acabe siendo Si es que No me salen En los héroes De Gold Heroes Mission Un re-roll Con los héroes De Gold Heroes Mission No lo sé No os lo puedo confirmar Pero personalmente Es lo que recomendaría Muchísima gente Al final Insisto Son héroes Que si vuelven a aparecer Tratarán muchísimo En aparecer Mientras que el resto De héroes Por los cuales hemos estado Re-rolleando Etcétera Y demás Prácticamente están En todos los banners Prácticamente no De momento están En absolutamente Todos los banners Excepto en el único Que no estuvieron todos Que fue El banner En el cual solo salen Personajes STR Así que Hacedos a la idea De que El resto de héroes Van a estar siempre Mientras tanto Los de Gold Heroes Mission No Así que sin más Revisamos un poquito El calendario Para saber Que es lo que va a ocurrir Pues lo dejo por aquí Por pantalla El día 22 Que es mañana Desaparece el evento El día 24 Tenemos el mantenimiento El día 25 Desaparece el banner De Negire Pero el día 24 Aquí pasa algo Muy gordo Actualización de la aplicación Nuevos level up items Y sobre todo Ese nuevo evento En el cual Esperamos Que acaben introduciendo A los héroes De World Heroes Mission Vais a tener otro videito No sé por qué estaba mirando En este héroe en particular Pero bueno Vais a tener otro videito En el cual hablaremos Sobre estos tres héroes En particular Para básicamente Prepararnos Y saber Cuál va a ser La mejor opción De cara A esta colaboración Yo creo que ya Muchísima gente lo sabe Yo sé que mucha gente Ya se ha preparado Al final Es un secreto a voces Cuáles son los mejores héroes Del juego Y ya tenéis la tier list Así que De secreto a voces Nada Porque os lo he comentado Más de una ocasión Pero yo creo que Saber exactamente bien Cómo funcionan estos héroes Va a ser bastante interesante De cara Preparándoos para esa colaboración Así que sin más gente Aquí están Estos A la vuelta De la esquina El día 24 Tendremos algo muy gordo Dentro de este jueguito Así que Súper Pero que súper Hipeado Nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Dejadme en los comentarios Si pensáis igual que yo Si pensáis que no Que va a tardar un poquito más Oye es que esto Yo creo que va a llegar En el aniversario Yo creo que no Yo creo que nos lo van a meter ya Y bien por el culo Y no me gusta la idea La verdad A mí personalmente No me gusta nada la idea Nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De My Hero Ultra Impact Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!